Con la presencia de 50 becarios del Programa de Formación para la Competitividad, PFC, en procesos agroindustriales, frutas y hortalizas, se iniciaron las clases de la Beca Capital Humano de Corfo. Está dirigido a empresarios y trabajadores del sector en todo el Maule. Bueno, estoy muy contenta de estar participando en esta capacitación y mi objetivo es poder tomar todas las herramientas y los tópicos que nos van a enseñar para luego poder aplicarlos en la industria agroalimentaria y en mi emprendimiento. Lo que espero de este curso, que va a ser un poco largo los sábados, pero la verdad que esperamos poder quizás actualizar conocimiento y quedar un poco al día y ver cómo podemos ser más competitivos desde el punto de vista de la parte de la industria, pero también lo que está ligado a ello, porque dependemos mucho de lo que se viene de los huertos y de lo que se vende. En la Universidad de Talca se realizará el curso de 100 horas junto a académicos en el tema de operación, finanzas y administración. Nos interesa en particular poder fomentar en el sector empresarial y particularmente en los ejecutivos, en los profesionales de este sector, competencias relacionadas con la operación, con la gestión de aspectos relacionados con comercio exterior, logística, gestión de calidad. La Corporación de Fomento de la Producción cofinanció el 90% del curso, abarcando a toda la región del Maule. El financiamiento de las becas de 50 alumnos del sector de la agroindustria en el Maule nos ha significado, Corfo, alrededor de 50 millones de pesos. Estamos muy contentos porque va a permitir especializar en las áreas de la agroindustria que nos interesan para poder potenciar el sector que en el Maule, en la región, la dirección regional ha establecido como programa estratégico regional. La región del Maule cuenta con más de 61.800 hectáreas plantadas de frutales y más de 10.000 en hortalizas que sustenta su agroindustria. Gracias. Gracias. Gracias.